El próximo 27 de abril los griegos celebran el 178 aniversario del Cantón de Grecia como pueblo, por lo que desde este próximo 24 y hasta el 30 de abril se realizarán una serie de actividades para conmemorar esta fecha tan importante para los pobladores. Noticias Occidente conversó con Shirley Salazar, gestora cultural, y nos habló sobre todos los eventos que serán enfocados para la familia. Nosotros ya empezamos, tuvimos lo que fue la participación del intercambio cultural entre el grupo folclórico Yandarí y un grupo de baile folclórico de México, que esto lo hicimos el 2 de abril. Posterior a eso, nosotros iniciamos, vamos al parque en el mes de abril, el día 10 de abril, y este domingo iniciamos ya fuertemente con lo que es la semana de la conmemoración, específicamente con vamos al parque nuevamente, a partir del mediodía. Para lo que es el 26, nosotros tenemos a partir de las 5 y 30 un foro sobre el tema de cambio climático y las afectaciones que tiene nuestra salud, porque no es solo vivir una fiesta, sino también es reflexionar en la fiesta. Entonces, pues, estamos hablando un poquito sobre el cambio climático y eso lo estamos coordinando directamente con la Comisión de Carbono Neutro de nuestra comunidad. Para propiamente el 27 de abril, vamos a tener lo que es la Alegre Diana a partir de las 5 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana vamos a tener un acto conmemorativo y lo vamos a unir a lo que es la inauguración del proyecto de optimización del acueducto municipal. Esto reforzando un poquitito la historia de Grecia, en el sentido de que hace muchos años nuestros abuelos tuvieron la visión de sembrar muchos árboles, de conservar nuestras montañas. Posterior a eso, a partir de las 7 de la noche, tenemos un concierto bailable con la banda nacional Chiquichiqui, para que todos nos acompañen y se vengan a bailar un poquitito. Y a partir de las 9, pues, el tradicional juego de pólvora. Para el 28 de abril, en la noche, vamos a tener cine al aire libre. Está dedicado a los niños y las niñas, ya que hemos estado desarrollando algunos, en algunos momentos, cine, pero siempre ha sido como con temas un poco más social y enfocado más hacia lo que es la familia. Esta vez va dirigido a los niños, así que vamos a estar transmitiendo una película bonita para los más pequeñitos, para que ellos puedan disfrutar también de esta proyección sin la necesidad de ir a pagar a una sala de cine. Para el 29 de abril, tenemos un concierto con la Orquesta Sinfónica del Cine, que esto lo vamos a estar desarrollando en la parroquia, en el Templo Metálico, y para el 30 tenemos dos actividades. Una es una que estamos desarrollando en conjunto con el Grupo Omega, que se llama El Barrio Más Pegado, y eso va a ser a partir de las 10 de la mañana. Y a partir de las 7 de la noche, y ya como cierre, vamos a tener la orquesta de conciertos del Nuevo Milenio, para cerrarlo en el kiosco. Para esta ocasión no será desfile como ya es usual, debido a que algunos centros educativos irán a una posible manifestación en San José, por lo que no se contaría con todas las bandas.